¡Hola a todos! Debido a los errores de iOS 17, muchas personas quieren degradar iOS 17 a iOS 16. Hoy te muestro cómo degradar iOS 17 a iOS 16 más conveniente, más rápida, más leve. Usa herramienta RayBot, es una herramienta en y grados 1 de modo recuperación en iPhone, gratis y reparador de sistema iOS barra diagonal Mac OS. En primer lugar, conectar iPhone al PC, entrar iPhone en modo de recuperación, selecciona opción Downgrad de iOS, Downgrad, descargar firmware, degradar el sistema. Este proceso va a costar mucho tiempo y da la atención, va a borrar todos los datos. Después de Downgrad, activar iPhone según tus preferencias, tu iPhone está en iOS 16. No olviden apoyarnos con un like o me gusta, muchas gracias ya está, chao. ¡Suscríbete al canal!